El museo como escaparate no es una idea nueva, pero sí una a la que volvemos constantemente. Esta ha habitado la obra de dos artistas que cambiaron la forma de ver y entender el arte moderno y contemporáneo, el francés Marcel Duchamp y el estadounidense Jeff Koons. Este diálogo se hace ahora evidente en la muestra Apariencia desnuda, el deseo y el objeto en la obra de Marcel Duchamp y Jeff Koons aún. Son obras que permiten ver sobre todo cómo nos relacionamos en cuestión del deseo que sentimos a veces por adquirir una pieza y cómo ya no se trata solamente de comprar objetos que logren satisfacer una necesidad básica, sino de recurrir más a nuestros deseos, a aquella satisfacción que va más allá de una necesidad. ¿Cómo analizamos los objetos? ¿Como artefactos o como obras de arte simultáneamente? Marcel Duchamp buscaba que en sus Ready Mates habitara esa ambigüedad y que fuera el espectador quien terminara de dar sentido a la obra. Y es esta idea, el espectador como último eslabón de la experiencia artística, uno de los puntos de encuentro entre ambos artistas. Ambos artistas pensaban que el espectador llegaba a completar una obra, que el rol de una persona que llega a ver una pieza no es solamente de espectador, sino realmente que participa en el acto de la creación al momento de interpretar. Es por eso que las obras de Jeff Koons lo llevan todavía un paso más allá, con esas superficies reflejantes que permiten sabernos parte de la pieza, vernos reflejados y entendernos dentro de un espacio en particular, teniendo una experiencia única. La sexualidad, el arte, la tecnología y la identidad son ideas que transitan esta muestra. En el caso de la identidad, ambos hicieron una profunda reflexión abordándola desde lo performático, pero también como un juego en el mercado. El artista marca el artista estrella. La exposición presenta la idea de la identidad como algo performático, fluido, donde justamente Koons entiende que este nivel de protagonismo que han adquirido los artistas es algo bastante nuevo. Básicamente se ha dado de los 70s, 80s realmente hasta hoy en día y es así como llegamos hoy a la idea del artista estrella. Él se apropia de esa idea y más bien se adelanta. En diferentes piezas él se presenta a sí mismo como, por ejemplo, en las piezas de Art at Portfolio, como un maestro de clases o como un artista solamente enfocado en lo más banal y superficial. Y por otro lado, esto es algo que Marcel Duchamp ya estaba pensando en principios del siglo pasado, 1920, en los 20s, con el uso de seudónimos como José Lavi. Él tomaba el rol de una mujer que a su vez firmaba piezas y que también a veces protagonizaba como marca de algunas de sus obras. Si miras bien, te darás cuenta que los objetos en las obras de Duchamp y de Koons son parte de la vida diaria. Una rueda, un urinario, un globo con forma de perro. Ambos juegan a desmitificar el arte, llevando la vida corriente adentro de las salas de exposiciones y desdibujando la diferencia entre arte y no arte. Y me pareció que la arte estaba diseñada, que debía tener conocimiento precoceado, que debía saber una cierta cantidad. Además, la arte estaba muy intimidante para ti. Y también estaba diseñada que las cosas que disfrutas o estarán mirando también demandan conocimiento, que debía saber alguna estructura de regla para participar. Así que quería hacer un trabajo que automáticamente te dijo, el espectáculo, que estén perfectos como tú eras, que tu historia, tu historia cultural era perfecta y que todo es sobre este momento en adelante. Quiero que pudiera ser capaz de embracar a todos.